Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El diputado afirma que los trabajos se iniciaron lentamente en el centro poblado de Puerto Nariño, pero en el mes de octubre se hará control político en la Asamblea de Arauca. Noticia, la lupa araucana consultó a uno de los diputados del departamento de Arauca y que es oriundo del municipio de Saravena por el contrato de la alcantarillada en Puerto Nariño y manifestó que los trabajos van a paso lento. Hasta donde tenemos conocimiento de esta situación del alcantarillado del centro poblado de Puerto Nariño, los contratistas han iniciado por el sector de lo que tiene que ver con el ítem de la planta de tratamiento y pues uno ve que de pronto van muy lentos en ese sentido. Claro que preocupación tiene la gente de Puerto Nariño porque después de tantos años de lucha para que se le asignaran los recursos, hoy en día cuando el gobierno departamental ha dispuesto esos recursos, el contratista no arranca en forma y su trabajo lo ha hecho de forma muy lenta. Según ha informado la comunidad, no se ve como un arranque preciso sobre la ejecución de este proyecto. Según el diputado Leison Botía, el gobierno departamental tiene que presionar al contratista para que inicien los trabajos en forma. Aquí hay que hacer el llamado a atención al gobierno departamental, a la Secretaría de Obras e Infraestructura, que son los que están al frente de este proyecto y que en ellos tienen la cabeza la supervisión. Entonces yo creo que nos tocaría trasladar este debate de pronto al recinto de la Asamblea en lo que tiene que ver con el proyecto de alcantarillado de Puerto Nariño. Para el diputado de Arauca los trabajos de este contrato se han iniciado lentamente, pero ya se completan nueve meses de su ejecución. Por eso le decía, el trabajo lo han iniciado de forma muy lenta y es la preocupación que le asalta a la comunidad porque después de ocho o nueve meses de inicio del proyecto no se ve con claridad cómo va a ser la ejecución de estos recursos. Yo creo que, como le decía, hay que entrar a que la Secretaría de Obras e Infraestructura nos aclare el avance de la obra y cuáles han sido las limitantes que ha tenido el contratista. El líder político dijo que en el mes de octubre se hará control político la Secretaría de Infraestructura Departamental para que explique qué ha pasado con este proyecto. En el mes de octubre de las sesiones ordinarias de la Asamblea donde se ejerce el control político y allí trasladaremos la inquietud de la comunidad si es necesario traer la comunidad de Puerto Nariño a escuchar de la misma Secretaría de Infraestructura y Obras qué ha pasado con este proyecto lo haremos muy seguramente desde la Asamblea Departamental. Ahora habrá que esperar si los cinco diputados del Zarare de verdad realizan el control político a esta secretaría de donde proviene el contrato y los recursos para el alcantarillado de Puerto Nariño. Gracias. Gracias.